Primero fue Amor Tóxico Esta noche, esta noche les presento Amor Contaminado Por parte de mi canalito Max Kids Music Desde el Youtube ¡Hasta allá nos vamos! ¿Qué voy a hacer? Si tu tema... ¡Tema nuevo estreno! ¡Vete mujer! ¡El tema de la noche! ¡Oye Ricky! ¡Báilalo! ¡Vámonos! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Vaya Ricky! ¡Báilalo! ¡Bienvenidos al Imperio! ¡Chachamaco! ¡Abronad! ¡Vete en el mayor! ¡Vete en el mayor! ¡Ve por nuevo! ¡Estreno papá! ¡Vuelta a los carolitas! ¡Báilalo! ¡Eguacán, Puebla! ¡Todo volumen papá! ¡Báilalo! ¡Ve! ¡Abronad! 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 ¡Ve! Vámonos, vaya bien Saludos desde el Ecuador De mi amor, comparte el sonido Que voy a hacer Ecuador presente Para las mejores solideras Excelente colega No vuelve a ir a luz Que voy a hacer Que bonita rara ¿Dónde vas? Vámonos, no volveré Nunca tu más Bienvenidos al imperio Chachachamaco Saludos, Natalia Lázaro Toda mi gente de Querétaro Cordelio Guerrero Zapora Baila Yo no quiero que estar bien Si te vengas a buscar Max Rocha Yo no sé lo que pasó Oye Que te estás viendo tan mal Mañana en el YouTube Mañana esperamos Estás cambiando Que bonita rara Y ahora que le faltaba amarte Saludos a Natalia Lázaro Hermosa chica grandeza Que voy a hacer Toda la chica es grandeza Que te vaya bien Hola, buenas tardes Miguel Rodríguez ¿Qué te vas a hacer? Si tú te vas Saludos Saludos Más más Te voy a hacer Si tú te vas No volveré Dale Lázaro ya presente A probar A la Jelly Básquez Baila A la Jelly Básquez A la Jelly Básquez Baila Bienvenidos al Imperio Chachachambaco Bienvenidos al Imperio Te vengas a buscar Bienvenidos al imperio Chambaco Que voy a hacer Si tu te vas Vete mujer Y no vuelvas mas Que voy a hacer Si tu te vas No volveré Nunca a probar Tu amor contaminado Tu amor desesperado Que bonita es rola Tu amor muy tachado Bailerlo De amor Suelta Garrigui Sabroso, sabroso, sabroso Para el canal de Youtube Nacional de Grupo Hip Hopi Jep Shadow Juro Chambacú USA Que vengas a buscar Oye lo max king Quiero music Solo que te estas viendo tan vale Bienvenidos al imperio Chambaco Tanto estas contaminante Y ahora que le faltaba amarte Y por eso ahora Haz que te placer Que te vaya bien Siempre mi amor Que voy a ser Si tú Haz que te duermen Y no vuelvas más Haz que te duermen Haz que te duermen Todos los tóxicos Tú me hué Tu amor Anayeli Cornelio Tu amor desesperado Yo te esperaré En las calles de la cumbia Tu amor Para Brisa Castillo Projo Mayor Hoy de parte del azul Mi amor Si caigo papá Descente Bienvenidos al Imperio Cha-cha-cha-chamaco La Lupe Esto te digo Ricky Enrique Enrique Zuzalar Es aterraia Desde Zapachito Presente Zoritos locos Zapachito presente Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más Esta noche Gracias a Max Geeks Music Por la música Por las exclusivas Esta noche Chico de Rock ¡Suscríbete!